Hola, queridos amigos, recientemente he recibido algunos vídeos que me han enviado unos colaboradores desde Nueva York, concretamente la visita al portaaviones USS Intrepid. Hola, estamos aquí en el USS Intrepid promocionando el libro El persona del presidente. ¡Gracias! El Intrepid fue uno de los 24 portaaviones de la clase Exes, construidos durante la Segunda Guerra Mundial para la U.S. Navy. El Intrepid participó en varias campañas en el Pacífico, en particular la batalla del Golfo de Leite. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Durante la segunda guerra mundial sobrevivió a cinco ataques kamikaze y a un ataque con torpedos y entre su tripulación hubieron más de 60 muertos. La segunda guerra mundial sobrevivió a cinco ataques kamikaze y a un ataque con el 24 de octubre de 1944 los aviones exploradores del Intrepid avistaron al mayor de los grupos de la flota japonesa incluido un enorme buque de guerra. Este leviatán era el Musashi, era de los mayores barcos de guerra que se han construido jamás en el mundo con un desplazamiento de 72 mil toneladas era un lacorazado más grande jamás construido con tres torretas triples de 18 pulgadas cada cañón y un blindaje que oscilaba entre los 32 y los 65 centímetros de espesor. El duelo entre portaaviones y el lacorazado comenzó. Los escuadrones de bombarderos empicados el Driver y torpederos Avenger del Intrepid comenzaron a acosar al megacorazado. Una bomba hizo estallar la torreta número uno del acorazado y luego un torpedo hizo blanco en el medio del barco. Cuatro de los bombarderos del Intrepid fueron derribados. El acorazado comenzó a inclinarse hasta cinco grados de escora mientras embarcaba gran cantidad de toneladas de agua por el agujero. Los aviones de ataque de cinco portaaviones estadounidenses comenzaron a descender sobre el Musashi como buitres sobre una bestia herida. El Musashi fue alcanzado por un estimado de 19 torpedos y 17 bombas y muchos otros barcos de la flota japonesa sufrieron graves daños. El almirante japonés Kurita navegó fuera del alcance de los bombarderos pero a las 7 de la noche, 11 horas después de que los aviones del Intrepid lo detectaran por primera vez, el superacorazado finalmente volcó y se unió. La Segunda Guerra Mundial marcó el final de los acorazados. Estos grandes navíos dotados de gruesas corazas y enormes cañones para luchar con otros de su clase, más nunca volvieron a construirse porque a partir de ese momento las batallas eran aeronavales, eran aviones contra barcos y el portaaviones pasó a ser el navío principal en todas las flotas del mundo. En 1952 fue modernizado y después en 1962 también. Participó en la guerra de Vietnam y en muchas acciones de la guerra fría. Y también pues fue el buque de recuperación de los proyectos espaciales norteamericanos Mercury y el programa Géminis. Actualmente está anclado en el Muelle 86 en el West Side de la isla de Manhattan en Nueva York y es la sede del Museo del Aire del Mar y del Espacio. Estamos aquí en Manhattan para el canal El Tesoro del Presidente.